Es un placer compartir contigo la mejor información de Herbolaria. Bienvenidos a este segmento. El día de hoy vamos a hablar de plantas específicas para la piel. Si usted tiene acné, le ha salido paño y esas cuestiones que muchas veces afectan tanto emocionalmente, sobre todo a las personas que después de algún embarazo ya no han podido lograr limpiar su cara. Bueno, también tenemos que pensar en aquellas personas que no fue necesariamente por un embarazo. También pudo ser el exponerse al sol. La mejor solución la puedes tener a través de Herbolaria. Recuerda que las plantas tienen ese activo, el cual te va a ayudar para limpiar, para aclarar, para perfeccionar tu piel, a través de sus aceites esenciales y obviamente las vitaminas, los nutrientes que las plantas tienen. Un tratamiento herbal siempre debe de ser de adentro hacia afuera. Muchas veces cometemos el error queriendo aplicarnos las mejores cremas, los mejores jabones. No está mal. Sin embargo, cuando empiezas a tratarte de adentro hacia afuera, los resultados son magníficos y vas a notar cambios sorprendentes. Es muy sencillo. ¿Qué te voy a sugerir? Bien, primeramente que te hagas una desintoxicación. La desintoxicación la puedes hacer a través de las plantas, por ejemplo, el boldo, la alcachofa, tomando un tecito en ayunas por una semana. Con eso estás desintoxicando tu hígado y por ende tu sangre va a estar más limpia y tu piel se va a reflejar. Pero una vez que ya te desintoxicaste o puedes adquirir algún tratamiento desintoxicante de alguna planta o en alguna tienda de tu preferencia, después vamos a tratar ahora sí la parte tópica, lo que debe ser aplicado. Para ello te recomiendo las mejores plantas, como es el romero. Una planta con aceites esenciales, deliciosa, que tiene ese aroma única y exclusiva. Por otra parte tenemos la manzanilla. Bueno, la manzanilla me encanta. Es demulsante. ¿Qué quiero decirte con demulsante? Que suaviza tu piel, la hidrata y evita esas manchas. Por otra parte tengo aquí lo que es la mercadela, también conocida como caléndula. Esta planta es líder para personas que ya estamos maduritas. Después de los 35 requieres la mercadela. Esto ayuda en cuestión hormonal a hidratar, a regenerar tu piel. Y bueno, una vez que tenemos esta combinación perfecta, ahora sí vas a hervir un litro de agua, vas a incorporar dos cucharadas de cada planta, lo vas a dejar hervir por 15 minutos, cuelas y te puedes lavar tu cara. El resto lo puedes conservar en el refrigerador todos los días, hazlo continuamente por 15 días y el resultado va a ser magnífico. No te vas a arrepentir de utilizar este tipo de tratamientos que ayudan tanto para nuestra piel y sobre todo que son tan económicos y fácil de encontrar. Te recuerdo que mi nombre es Eunice Barrera, me puedes encontrar a través de las redes sociales en mi Facebook, Eunice Barrera, para darte más información. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, contáctame a través de un mensaje privado. Esto fue todo de mi parte, te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.